Música Entonces, ¿cómo surgió la idea del entrenamiento? Bueno, la idea surgió... Yo soy mujer campesina, tengo una hectárea de mora sembrada, la tecnificamos y empezó la alta producción, ¿cierto? Entonces, salimos a comercializar y vimos que la utilidad bajaba, ¿sí me entiendes? O sea, uno recoge un tarro de mora y al medio día tiene un tarro de jugo. Entonces, la comercialización, porque no son grandes volúmenes, era difícil. Yo tenía otras compañeras que tenían el mismo problema y alguien me dijo, Sonia, yo te ayudo específicamente a interactuar, tú tienes perfil de mercaderista y la palabra yo le ayudo, les nos gusta a todos y parece que sí aprendí cómo comercializar. Entonces, lo primero que hicimos fue tener una bodega donde recogíamos todo el producto y ya buscábamos a quién comercializarse. Mirando que la necesidad creció, que eran muchas más las cultivadoras que querían unírsenos, pues empezamos a darle como valor agregado al producto y transformarlo en este momento en la línea de pulpa de fruta congelada para garantizarles el mercado a estas mujeres que tienen sus unidades productivas, que buscan crecer, que no quieren salir del campo, que quieren generar sus utilidades, darle mejor calidad de vida a sus hijos y esa es una falencia muy grande que hay, porque antes las señoras salían con la bolsita a ofrecer puerta a puerta y ya el mercado tiene mucha demanda, tienes otras exigencias, entonces era muy difícil. Entonces, la idea de la huerta fue para eso, para que tengan un lugar, un mercado asegurado, unos ingresos asegurados, un precio de compra asegurado y puedan crecer ellas en el campo y darle como valor a ese campo, ser ejemplo para sus hijos, ese es el objetivo de la huerta de San Pedro. Bueno, en la huerta trabajamos en planta, 5 mujeres, 32 aliadas, que esperamos que pronto se nos unan en la parte de asociación, ese es como la gente de la huerta, tenemos dos mercaderistas, le estamos vendiendo en este momento a restaurantes, hoteles y apuntándole a mercados institucionales porque el volumen se nos ha crecido mucho, estamos trabajando al 5% de la capacidad con 10 toneladas, pero queremos llegar al, cuando estemos al 100%, con 40 toneladas mensuales. Interactuar ha sido esencial, primero porque sí, llegaron cuando yo era una mujer campesina, estaba cultivando de manera empírica, las utilidades no eran muy altas, yo no manejaba costos, yo no manejaba registros y necesitaba saber cuánto me costaba producir un kilo de fruta y cuál era la utilidad en precio de venta. Al tecnificarlo, la asesora agrónoma era genial, se nos aumentó la productividad y se nos bajaron los costos, entonces el margen de utilidad era muchísimo mejor y empezamos como con la alianza, a través de interactuar con el MBA2, las alianzas para comercializar, para procesar, para trabajar en equipo, para abrir mercado. La asociación ha sido muy bonita y ha ido creciendo porque cada quien tiene como su rol dentro de la huerta, no queremos sacarlas de las fincas, al contrario, el objetivo de la huerta es que ellas se queden ahí, que sean ejemplo de vida para sus hijos y que esos jóvenes también quieran seguir cultivando, pues según la FAV, el 41% de las mujeres del mundo somos cultivadoras y nadie se fija, cuando digo perfil bajo, son mujeres trabajadoras, emprendedoras, soñadoras, que quieren crecer, que les apasiona el campo, a todos nos gusta entrar a las cocinas de las fincas y ese olor a comida delicioso y ese sabor, eso es lo que la huerta hace, cuidar la fruta en este momento que es la alianza que tenemos, desde la huerta hasta la licuadora, se nos antoja el jugo de mora, el jugo de lulo, el jugo de tomate y no tiene preservantes ni colorantes, tratamos de cuidar lo natural del producto, además que con interactuar lo que buscamos con el medio ambiente, en este momento estamos en buenas prácticas agrícolas, pero le apuntamos al orgánico, esa es una de las metas y de las visiones que tiene la huerta como futuro, que sean productos orgánicos y además de eso tener todo tipo de líneas ortofrutícolas, ensaladas, encurtidos, todo tipo de productos. Bueno, hay una anécdota que nosotros los asesores de interactuar y yo no nos cansamos de contar qué es lo tímida que era Sonia Arias, que Sonia no hablaba, que Sonia era retraída y he ido, como ven ahora hablando más, contando más mi historia, me gusta, me apasiona porque eso ha impactado a las otras cultivadoras, me ven como modelo a seguir para mí, un modelo a seguir fue Lina Frutos de la Loma de Campamento, que también ella era una emprendedora y también tiene una super empresa y eso me motivó y ahora yo quiero que otras se puede, o sea, se puede soñar, se puede buscar, se puede crecer, se puede vivir, que uno tiene que aprender, tiene que estudiar, porque es que nadie nació aprendido, o sea, nosotros somos campesinas empíricas, eso nadie nos lo va a enseñar, pero buscar una forma técnica de cómo mejorar, de cómo crecer, de cómo generar más utilidad, es necesario hacerlo, así como hay estudio de ingeniería de medicina, hay estudio para uno también mejorar en el campo y crecer. Que no se cansen de soñar, que cada caída es una fuerza más para uno levantarse y seguir, que no es fácil, ser emprendedores de las cosas más difíciles, del trabajo más difícil, se encuentra uno con barreras enormes, pero igual de enorme la satisfacción cuando uno lo logra, igual es de bonito porque lo más intangible que yo he encontrado es la gente con que trabajo, mis asesores son fascinantes, me han ayudado a salir del polvo, las personas con que trabajo, el ver que muchas mujeres están creciendo a la par conmigo, no dejen de soñar, o sea, cuando uno tiene un sueño, lo fácil ya se hizo, lo difícil se está haciendo, pero lo imposible uno lo puede lograr, el hecho es perseverancia y constancia.